Bien, vamos a resolver entonces la siguiente integral. En este caso nos vamos a dar cuenta que se trata de un problema un poquito diferente a los que hemos hecho anteriormente. Entonces, ponemos nuestra tablita y encontramos a u. Eso es lo principal, encontrar a u. Entonces, para nosotros, u basándonos en ilate, estas siglas que he colocado aquí, no tengo inversas, no tengo logarítmicas, no tengo algebraicas, pero sí tengo una trigonométrica que es el seno de x. Entonces, lo voy a tomar como u y coloco aquí que el seno de x es mi u, por lo tanto, su derivada me va a dar coseno de x diferencial de x. Ahora, aquí dv, o dv, como lo quieran llamar, va a ser aquí prácticamente e a la x de x. e a la x de x. Es justamente todo lo que está aquí, es aplicando la formulita. Entonces, en el siguiente me quedaría v, es decir, la integral de e a la x, ya sabemos nosotros que es e a la x. Y ahora, teniendo la tablita, ya puedo comenzar a aplicar esta fórmula directamente. Entonces, vamos aquí y coloco la integral de e a la x, seno de x, diferencial de x, es igual a u por v, o sea, u por v. Eso me va a dar e a la x, seno de x, menos la integral v e a la x, por du, y du es coseno de x. De esta manera. Ahora, teniendo esto, yo puedo decir aquí que la integral de e a la x, seno de x, diferencial de x, es igual a e a la x, seno de x, y lógicamente aquí nos volvemos a encontrar con otra integral por partes. Entonces, vamos a agarrar a u, y aquí como ya sabemos que el que corresponde para agarrar a u tiene que ser una trigonométrica, entonces voy a colocar aquí a coseno de x. du, lógicamente sería menos seno de x, de x, escogemos a duv, y esta duv vendría a ser prácticamente e a la x de x, e a la x de x, por lo tanto, v sería e a la x, nada más. Aplicamos entonces esto que está aquí, acá arriba, es decir, la formulita que tenemos acá, y es u por b. Entonces nos quedaría e a la x, coseno de x, menos la integral de uv, que es e a la x, por du, ¿sale? Y du es menos seno de x. Entonces, este menos lo voy a sacar para que se haga positivo y me quede nada más seno de x de este lado, de esta manera. Entonces, seguimos con la integral, e a la x, seno de x, diferencial de x, esto es igual a e a la x, por el seno de x, menos por más, me daría menos, y aquí me daría e a la x, coseno de x, en el siguiente me quedaría menos la integral de e a la x, seno de x. Ahora, si nos damos cuenta, nos queda otra vez otra integral por partes, pero ojo, aquí hay una cosa que debemos de verificar y es que esta integral es igual a la que está al inicio, o sea, es la integral principal la que me vuelve a quedar acá. Entonces, hay casos como estos donde nos vamos a topar con una integración por partes que llegamos exactamente a la misma integral que estoy encontrando. Entonces, para poder resolver esto, voy a tratar de agarrar esta integral y la voy a mandar al primer miembro. Si la mando al primer miembro, lógicamente pasaría su mando, es decir, la original que es esta que está aquí, yo voy a poner integral de e a la x, seno de x, diferencial de x, más integral de e a la x, seno de x, diferencial de x, esto me dice que es igual a e a la x, seno de x, menos e a la x, coseno de x. Ahora, estas dos integrales son lo mismo, por lo tanto, si sumo esto más esto, me va a dar dos veces la integral de e a la x, seno de x, diferencial de x, y esto es igual a e a la x, seno de x, menos e a la x, coseno de x. Ahora, lo que nos queda por hacer aquí, es despejar a esta integral, nada más para que nos quede e a la x, o sea, la integral que estoy encontrando, y este dos que está multiplicando, va a pasar a dividir a todo esto, e a la x, seno de x, menos e a la x, coseno de x, y esto lo divido sobre dos, por lo tanto, puedo factorizar a e a la x, aquí pongo el dos también, y aquí me quedaría, seno de x, menos coseno de x, y lógicamente, no nos olvidemos de nuestra constante integración, estas pudimos haberlos colocado desde acá, pero es lo mismo si la agregamos al final, siempre y cuando la agreguemos al final, y bien, problema resuelto.